El maldito orco está muerto. Por fin, buenas noticias. Este raíl nos llevará directamente al Manufactorum Titán. Cuanto antes mejor. Esos orcos nos han retrasado. Pidieron tiempo a Nemeroth para su invasión. Vamos al titán y destruyamos ese portal. Capitán Titus, los orcos corren despavoridos. ¿Qué ha pasado? El capitán acabó con su caudillo para siempre. Ahora hay otra oportunidad. Reforzad las defensas. La hueste demoníaca no será tan fácil de asustar. Suerte, Titus. Confiamos en ti. Esta sección informa de 5.302 trabajadores ausentados. El mago ha sido notificado. Adeptos a startes reconocidos. Acceso completo. Ultramarines, aquí Príncep Senok, a bordo del Titán Invictus. Aquí el capitán Titus. ¿Cuál es el estado del Titán? Estamos a bordo del Invictus, pero la nave está inmovilizada. Para soltar las abrazaderas tendréis que activar el generador del atracadero. Recibido. Marines especiales, lo objetivo. ¡Para soltar los bordo del viento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Matad por el KO! ¡Ultramarilla! ¡Apartado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera allí! ¡Fuerte a los delgues! Esa es la serie. Capitán Titus, los orcos corren despavoridos. ¿Qué ha pasado? El capitán acabó con su caudillo para siempre. Ahora hay otra oportunidad. Reforzad las defensas. La hueste demoníaca no será tan fácil de asustar. Suerte, Titus. Confiamos en ti. Esta sección informa de 5.302 trabajadores ausentados. El pago ha sido notificado. Adeptus, astartes, reconocido. Ultramarines, aquí Princepsenock, a bordo del Titán Invictus. Aquí el capitán Titus. ¿Cuál es el estado del Titán? Estamos a bordo del Invictus, pero la nave está inmovilizada. Para soltar las abrazaderas tendréis que activar el generador del atracadero. ¡Estamos hermanos! ¡Para soltar! ¡Para soltar! ¡Para soltar! ¡Deja de que시에 han obstáculo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo con esa granada! ¡Venos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Infruté! ¡Suscríbete! ¡Eso es la granada! ¡Eso es el enemigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que es el enemigo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Espacales! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡F Wheelz! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los clavos de enteros! ¡Los ángeles de la muerte! ¡Los ángeles! ¡Vamos! ¡Los ángeles de la muerte! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Los ángeles de la muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Los experimentos con la energía de disformidad progresan rápido. Ya no me hace falta ir a la disformidad para atraer más energía a esta dimensión. Pero estoy encontrando actividad inesperada. Fui un iluso al creer que nadie vio mi incursión en la disformidad. Alguien, algo ha tomado interés. Al manipular energías noto una presencia que presiona mis defensas psíquicas, poniéndome a prueba. Probándome. A todos los trabajadores de clase 9 y superior, acudan a sus puestos pese a la emergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!